Bienvenidos todos y todas a esta edición, una edición muy especial de Plan B Noticias, la número 70. Con gran alegría les anunciamos que llevamos este número de semanas trabajando de manera consecutiva por llevar las notas positivas del eje cafetero. Y de esta manera queremos empezar con nuestros titulares por cortesía de Ultra Pollo y Pizza. Promociones en Ultra Pollo y Pizza, miércoles y jueves, porción de pizza y pollo apanado. Servicio a misilio, 314-824-4044. Se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Comité Femenino de Santa Rosa de Cabal. El Club de Patinaje Sobre Ruedas cuenta ya con más de seis años de experiencia en la formación de jóvenes en diferentes categorías. Plan B Comunicaciones destaca la labor con los jóvenes de Santa Rosa de Cabal quienes se sumaron a la Semana de la Movilidad y contaron con el apoyo del patrullero de la Policía Nacional Edis Alberto Izaza. Esta y más información en Plan B Noticias. La información positiva en la edición número 70 de Plan B Comunicaciones. La información positiva en el recorrido del plazo informativo del eje cafetero para estar más cerca de la región. Plazo informativo del eje cafetero. Acercándonos más en la región. El Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya será construido con recursos de regalías departamentales y algunas vías y casetas comunales. Estos fueron los compromisos adquiridos con la ciudadanía y anunciados por el alcalde Jaime Andrés Pérez Cotrino tras finalizar la jornada Quimbaya, sí para ti. El INVIMA ordenó la clausura de la Central de Sacrificio del Corregimiento de Arauca y dejó en observación a la de Palestina tras verificar que la administración municipal anterior no presentó a tiempo el plan gradual de cumplimiento y tampoco solicitó la autorización sanitaria para ambas sedes. Una de las situaciones que más impacta la movilidad en Pereira son los vehículos mal estacionados en la vía pública, los andenes y en algunas zonas verdes. Para hacerle frente a esta problemática, desde el Instituto de Movilidad anunciaron que los agentes de tránsito serán inflexibles con aquellas personas que han tomado por costumbre excusar su mal estacionamiento aduciendo que es por unos minutos o pidiendo no lo retiren del sector. MADANES ALTA COSTURA Moda exclusiva para mujer Diseño sobre medida Teléfono 321-939-0915 Experiencia y calidad Pereira Plan B Noticias destaca la labor del patrullero Izaza con los jóvenes del municipio de Santa Rosa de Cabal, quienes también se sumaron a la Semana de la Movilidad. Plan B Comunicaciones quiere resaltar la labor realizada por el patrullero Edis Alberto Izaza de la Policía Nacional, quien viene realizando un trabajo muy importante con los jóvenes del municipio de Santa Rosa de Cabal, buscando espacios de sano esparcimiento y de capacitación para los mismos. De esta manera se sumaron a la Semana de la Movilidad con una campaña pedagógica realizada en las calles, buscando de esta manera que el peatón sea más consciente, valore su vida y sea más respetuoso de las señales de tránsito. Esto es una campaña muy buena, porque esto es para conscientizar a la gente, que tenemos que usar la cebra para poder pasar las calles, porque ahí evitamos muchos accidentes y más que todo las personas de edad. De otro lado, se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Comité Femenino de la Ciudad de las Araucarias Santa Rosa de Cabal. En días pasados se realizó la ceremonia de transmisión de mando del Club de Leones. De igual manera, un importante órgano como es el Comité Femenino de esta institución también realizó su transmisión de mando. La Magíster Yolanda Peláez Parra, que durante tres años realizó las veces de presidenta de esta institución, realizando múltiples labores, impulsando la labor social, entregó a la Magíster Guiana Peláez de López y como vicepresidenta a la dama asociada Teresita Restrepo de Huitrago. Plan B Comunicaciones les desea muchísimo éxito en este nuevo periodo 2017-2018. El Club de Patinaje Sobre Ruedas de Santa Rosa de Cabal cuenta ya con más de seis años de experiencia en el trabajo y la formación de jóvenes deportistas. Nuestro Club Sobre Ruedas nació aproximadamente hace seis años acá en el municipio. Hemos trabajado a estos niños en miras a que sean buenos deportistas, excelentes personas y especialmente unos campeones en lo que les gusta hacer, que es el patinaje. Tenemos aproximadamente 140 alumnos. En estos momentos nos encontramos con uno de nuestros deportistas en la categoría de transición. ¿Cómo se siente usted en nuestro club? Pues muy feliz, muy cómodo, es el mejor club que hay. ¿Y cómo se ha sentido en el proceso que llevas en patinaje hasta ahora? Pues yo empecé sin saber patinar, no me sabíamos tener unos patines, pero aquí tuve buenas bases, ahora soy un mini patinador. Pizza en todos los tamaños y sabores. Delicioso pollo apanado. Servicio a domicilio al 314-828-4044. Pensando en su página web empresarial, nosotros le ofrecemos desde el hosting hasta el desarrollo completo del sitio. Plan B, más comunicación. NOH3, sastrería y alta costura para hombre. Un estilo muy personal. Teléfono 321-939-0915, Pereira. Y llega el momento de las notas de interés en la sección Educación para Todos con el abogado Fede Hermanosa. Un saludo muy especial, somos Educación para Todos con Plan B Comunicaciones. Y el mensaje es que tengas claro primero que todo, que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Desarrolla buenos hábitos. Recuerda que en 21 días se desarrolla un hábito. Dice Will Smith que la vida y el mundo se transforma corriendo y leyendo. Haz ejercicio, oxigena tus pulmones, llénate de ideas, vuélvete un perseverante. Y lee, escucha biografías de éxito. Transforma tu mundo primero que todo, conquístate a ti mismo y luego sal a impactar a los demás. Y esto ha sido todo por hoy. Amables televidentes, muchas gracias por su sintonía. Esta es la edición número 70, la información positiva de Plan B Noticias, originada en el eje cafetero para Colombia y el mundo. No olviden, como siempre, visitar nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.